¡Ey! ¡Qué bueno que llegaste! ¡Súbete al avión! ¡Vámonos! Estamos aquí en el aeropuerto. Ayer cumplí 15 años creando contenido como Ventures. Se me pasó celebrarlo porque tenía papeleo, juntas, reuniones, un evento, despedidas, bienvenidas, de todo. Pero bueno, se me pasó la fecha porque estoy haciendo lo que más disfruto, lo que más me gusta. Empezando una nueva aventura viajando. En el avión nos dan dos kits. Uno para viajar, que trae cepillo de dientes, audífonos para poder ver alguna película. Nunca me había tocado un asiento que tuviera esta cosita que se sube y se baja así. Una bolita que se sube y se baja. Ya llegamos después de 15 horas. ¡Qué emoción! Vamos a ver qué tal nos adaptamos al horario porque voy despertando y aquí ya es hora de dormir. Descubramos Qatar. El hotel está muy cool. Me dijeron que iba a ser un cuarto chidito, así que estoy emocionado. Creo que ya nos pasamos. Aquí tenemos para insertar la tarjeta. Aquí hay algunos botones para que limpien, para el baño, para la luz de aquí. Ahí está. Y esto es por si queremos apagar todo. Brille en la oscuridad. Amo. Aquí están las opciones. A ver qué cenamos. Aquí tenemos un escritorio para ponernos a trabajar en ratos, editar los videos. Aquí tenemos una salita, un cuadro de unos caballos y aquí está la cama. Yo pido este lado. Me gusta el lado de la ventana. Tú puedes dormir de aquel lado, ¿ok? Aquí tenemos la cafetera, agua, unas tacitas. Este es para mí y ese es para ti. Tenemos también un agua para cada quien, así que no te preocupes. Nice. Aquí tenemos nuestro baño. Oh, aquí está la regadera. El espejo. Hello. Pues yo creo que llevo como 30 horas en aeropuertos y volando, así que lo primero que quiero hacer es darme un regadarazo y luego nos vamos a explorar, ¿va? No, 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 tú no te preocupes, tú no te bañes, tú hueles rico, no hay pedo. Solo yo me voy a bañar, ¿ok? Tú peina todo ya. Estos se llaman chataca pataca, así que vamos a llevar uno de estos. Y este que dice masala masti también se ve súper interesante, así que vamos a probarlo. Encontré estas papas que se llaman lala, son sabor a pescado al parecer, así que vamos a llevar estas. Uh, estas barajitas de Kinder son buenísimas, vamos a llevar una. Aquí no toman agua, aquí toman argua. También encontré que tienen test de diferentes sabores, así que vamos a llevar este porque este nunca lo había visto. Vamos a llevar estas de aquí, también hay que probarlas. Es un sentimiento que extrañaba, estar en un país muy, muy, muy lejano que no conozco solo a las 11 de la noche con mis bolsas del súper. No sé, no puedo evitar sonreír, estoy muy contento. No sé, no puedo evitar pensar en Héctor de 10 años que no sabía si algún día se iba a subir a un avión, pero que estaba tomando la cámara de su papá de cassette y aprendió a editar con una tele. No sé, quiero decirle que mira, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos, güey? Y después de dos años de no tener esto, la verdad es que me he vuelto mucho más agradecido y trato mucho más de estar presente y vivirlo y sentirlo, disfrutarlo, estar aquí, estar ahora. Se extrañaba demasiado hacer estos viajes, que me acompañaras y es el primero de muchos, eh. Vienen muchos más. Estoy muy emocionado de que empiecen nuestras aventuras de nuevo y de que me acompañes. ¡Buenos días! A desayunar. Aquí tenemos diferentes tipos de quesitos. Estos no sé qué son, ahorita los vamos a probar. Acá tenemos queso brí y acá hay jamón. Esto es mortadela y esto también, no sé si es como un limón con chile. La neta sí lo quiero probar y aquello parece ser mostaza. Esto es coliflor y esto de aquí no sé. Aquí hay una sección de mieles con sabores y aquí hay queso preparado. Amo el queso feta, yo creo que es mi queso favorito. Este con chile obviamente lo vamos a probar. Este con satar y aquí tenemos compotas de diferentes frutas. Todo se ve delicioso. Y de este lado tenemos las proteínas. Hay jamoncito, hay tocino, hay huevito. Esto no sé qué sea, creo que son como frijoles. Acá también hay frijoles, que esto es como un desayuno inglés. Pedí mi omelette con un chorro de chile, así que espero que no esté demasiado picante. Yo quería ponerle poquito como jalapeño o algo así, pero obvio no había. Según yo este es jalapeño rojo. Espero estar en lo correcto. Sí, así está muy bueno. Me emocioné demasiado cuando vi que había cronuts en el bufete de desayuno. O sea, esto es para los favoritos de Diosito. Tenemos que ir a comprar un adaptador para la electricidad. No puedo creer que se me olvidó, pero ya tenía tanto tiempo sin hacer un viaje que lo olvidé completamente. Así que vamos a buscar un adaptador. Espero que haya aquí cerca. En casi todos los supermercados he encontrado que en el segundo piso hay como una sección de electrónica. Y encontramos el último adaptador de esta tienda. Hay unos muy grandes, pero yo creo que con este de dos la hacemos. Y creo que aquí sí entra cualquier tipo de conexión occidental. Venden este que tiene como un timer de 24 horas para que lo programes. Pero no entiendo muy bien para qué sirve. O sea, ¿es para que 24 horas deje de funcionar o qué? Qué risa que yo nada más venía por el adaptador, pero ya me empecé a dar una paseadita aquí por el lugar para ver cuál de estas cosas me llevo para mi casa. Ni me cabe en la maleta que ando haciendo. Listo, amigos. Ya tenemos nuestro adaptador y un par de cosas más. Voy a ponerme una soleada y una gastada a perder tiempo por no poner atención. Vean esto. Conecto el adaptador y me doy cuenta que lo estoy conectando en otro adaptador. O sea, siempre pude haberlo conectado. Hace casi tres años que no hacía un viaje para explorar a un lugar que no conozco. Mientras iba caminando por la calle, de verdad, me sentía demasiado agradecido. Me sentía demasiado contento, feliz, presente. Han pasado tantas cosas, entre esas también chocar con pared, chocar conmigo mismo, aprender de mí, aprender que tengo que estar más presente, no tener la mente en el pasado ni en el futuro, sino estar viviendo donde estoy, en el aquí, en el ahora. Y eso hace que disfrute más las cosas, que las agradezca más, aunque no siempre salgan como yo quiera o como espere, pero suceden. Y nunca deja de sorprenderme y de hacerme sonreír que me dedique a esto. Es un trabajo muy extraño. Ser viajero, ser explorador. Cuando estaba chiquito pensaba que era de esas cosas que solo les pasaba a personajes de caricaturas. Y verme ahora viajando y que sea parte de mi trabajo, no me la creo nunca. O sea, no hay momento en el que me acostumbre a esto y que lo deje de agradecer. Siempre me sorprende que eso sea parte de mi trabajo. Y claro que es también gracias a ustedes. Entonces, aunque yo quería hacer una celebración, quería hacer una fiesta, quería hacer una reunión, quería hacer un pedón para festejar los 15 años de Venture, pues me tocó festejarlo así. Y qué mejor festejarlo con el simple hecho de que siga sucediendo. Nunca me voy a acostumbrar a que esto sea mi trabajo. Hablar con ustedes, convivir con ustedes, compartir con ustedes. Y no podría estar haciendo esto todavía si no fuera por ti. Estoy demasiado feliz y estar agradecido es igual estar feliz. Y estar agradecido es igual estar presente. Y gracias por estar presentes 15 años. Gracias. Que comiencen los videos de viajes otra vez. Después de casi 3 años. Nos vemos mañana, ¿ok? Duerme bien porque nos esperan un chingo de cosas que hacer. Bye. ¡Suscríbete al canal!